Probando, probando ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Es extraño, es extraño Verlos aquí Según yo ya me había ido Había terminado el podcast el día de hoy Saber mi cuarto ¿A punto de irme a dormir? De repente pensé que sería buena idea Verme con ustedes, ¿sabe? Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a Vamos a jugar Pero dije, ¿qué podemos jugar? ¿Qué podemos jugar? ¿Para qué me hago pendejo? ¿Ese pendejo, ese pendejo? No, no, no Era obvio lo que quiero jugar Era obvio, era totalmente obvio, chicos O sea, yo quiero jugar Hawkeye y Starlight Quiero terminar la parte de la historia Principal Y ya hacer todo lo secundario Porque cuenta Como ustedes solo estarían siendo la principal La verdad Estoy súper emocionado con el Hawkeye Ahorita mismo pueden observar Se está subiendo el Capítulo El podcast A través de mi página de YouTube Ahorra No sé si sea bueno de todo No sé, la verdad Seré sincero No sé si sea bueno de todo ¿Quién le doy a mi canal? Sí, sí, quiero que haga cambios Me vale, me vale, me vale Y aquí por supuesto Estaré observando A través de mi comando de celular Está cargando Está cargando Sí, es que seré sincero Eso se ve claro Se ve claro Se ve claro que esté así gris Pero quiero agarrar Quiero pensar que es algo bueno Quiero pensar que es por algo bueno Uy, déjenle bajón Creo que aquí la reyo un poco Déjenle Modifico al volumen Sí, porque luego no me voy a escuchar yo El otro día sí me dijeron Oye Carlos, no te escuches Vamos a estar streamiendo en voz baja Ya es tarde Es stream de madrugada ¿Cuál es stream nocturno? No sé, no sé, mi amor Stream nocturno Nos cago a diario Es ese stream de madrugada Y mira, ya cargó Porque cargó rápido Lo actualicé hace rato Sin embargo, tengo miedo De que no alcance la recompensa No me pude meter en un día completo Por eso es de que Cuando encuentro una adicción nueva Tengo que seguirla Tengo que seguirla Y ahorita mismo es como que Madre mía de Dios ¿Cómo de que no puedo? Ok, vamos a hacer la pura historia Un momento, ¿qué es esto? Ah, ya, ya me está dejando Antes de continuar Vamos a recoger nuestra recompensa Como dije, no, 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 no Cierta Estos son permanentes Los que nos van a dar De manera permanente Oh, con que nos dan por probar A cada uno No digas eso Yo solo probé a esta Vamos a probarlos Vamos a probarlos Vamos a probar a estos Comentar pruebas Antes de Empezar a jugar bien Solo es la pura historia Pero es que No me quiero perder ahorita Igual aquí En este modo Voy a Así que en modo Juego gameplay Con ustedes Voy a procurar Canjear cosas O sea, ¿cómo decirlo? Conseguir la mayor cantidad De cosas posibles Si me doy cuenta De que por ejemplo Quiero hacer Gacha Y no estoy en vivo Les voy a avisar Por mis redes sociales Quien me salió Pero solo en dado caso De que no sea A través de gameplay Ya, ¿no? Sucedió, güey Falazo Zafalazo Que super habilidad Oh Como que les regresó la vida Como que les regresó No, no puedo No puedo Muera Si, a la verdad Paz Contigo Como que me atacas Como que me atacas No, no, no Yo no sé todo eso Yo acepto eso Vete Así a la verdad Vete Así Muere Así ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Suscríbete! 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 Ah no. ¿Estás llegando? ¡Aquí estáis en el reto! ¡Vamos a la de los enemigos! ¡Vamos a la de los enemigos! ¡Alema la hora de aliviar! ¡Vamos a la de los enemigos! Prueba finalizada Prueba finalizada Espero que me regrese ahí donde estábamos Porque esto de tener que picarle arriba abajo Ok, sí Vamos a probar todos Vamos a probar a todos Ya estamos aquí Supongo que estos son nuevos Porque no los estaban en la venta Oh, no No sé por qué dije oh, no Vamos Vamos a desparación Y yo Bye bye Uchideba 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 Y lo mejor Noventud Podategor Instant Yo techieba Innamorado Lectic Veración A . Levántense soldados míos. ¡Tómala! A ver, lo que se iban a ir sobre ellas, eh. ¡Vamos a ir muy bien! ¡Vamos a ganar! ¡No, no, no! ¡Loco, loco! Que loco, loco, loco Loque, 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 loque Jajaja, se ve bien cute No, lindo Pero si cute, se ve bien cute Otro Crítico Y otra vez Chale, creo que tenemos nuevo crítico y no fue Hecho por nuestra cuenta, fue hecho por Personajes de prueba Como en su momento la ching Se llama parecido Es el support, no? Si, con razón Si la tenemos en nuestro equipo Seas pamon Seas pamon O sea Cura todos los aliados Cura todos los aliados Cura 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 Y ya No puedo morir solo Claro, claro Es que subió Yo soy el mas perrón aquí Ayymildemente no, y ahora si Continuamos con la historia Después eh Pues obviamente Estamos recogiendo nuestras recompensas Anuncio Optimización Tenemos dos, loco Vamos a darle aquí No creo que me den nada interesante, seré sincero Nos vamos a tirar por tirar Sigamos con la historia Vamos a hacer casi por historia En serio, genial Habla mucho, joven Habla mucho Se ve de los arquitectos No sé, lo dudo La fortaleza del Eclipo Está raro Símbolo de la conservación Los arquitectos crearon Pelógui esperándose en él Y que así Que a malcivilización Deshace el hielo eterno El nombre de Seon Los arquitectos a los que el Eclipo Protege continuamente liderando la ciudad Y el Eclipo contra los peligros La residencia de la Guardiana Suprema La residencia de la Guardiana Suprema Ah, caray, quién será La Guardiana Suprema Sí, exacto Elegidas por los arquitectos para liderar Velobo Tienen generaciones protección de la Guardiana Suprema Tienen generaciones protección de la Guardiana Suprema Tomó las decisiones estratégicas Sí, exacto No podemos ir primero ¿Hay algún protocolo que debamos seguir? Acaban de llegar a Velobo Sería una sorpresa que conocían Quiere estar bastante desvigada Vengan conmigo Claro, somos extranjeros Que desde hace cientos de años No vienen a su planeta Es obvio que es claro ¿Eso es pura gente de hielo? No, mira ese hielo Sí, madre ¡Ay, ay, güey! ¿Cómo que puedes retirarte? No me digas eso De más allá del cielo Obviamente Se agradecerá que me informaran Del motivo de su visita Eso es confía en que venimos De más allá del cielo La primera persona inteligente que conoce Y es una señorita Así que hace mucho tiempo Antes de que llegara el hielo eterno Antes de que la legión nos invadiera El segundo era muy profundo ¡Ay! León conectó nuestro planeta Con otros mundos Nosotros nos encontramos cuenta De que hay posibilidades infinitas En la plaza También conocimos a Clipo El señor del ámbar Y construimos Las murallas de la ciudad Bajo su teléfono No hemos recibido Noticias del exterior En 700 años ¡Uy! En 700 años Vete a la verga No, eso sí Vinimos a trazar un camino En este planeta Nosotros hemos llegado Aquí Es una cosa ¿Sei-Kaku? Es una cosa De que se desvanece En el mundo Es una cosa Es una cosa Es una cosa Muchos de los planetas Por los que pasamos Fueron sus efectos Caramba De la llegada Parecía el eterno Y al mismo tiempo Se produjo El fenómeno De corrupción Del espacio Conocido como Fragmento Soda El giro externo Fue causado por el estelarón Sí, claro que sí Te creo Si somos Si soy Hay ¿Qué? Tienes que tiene un buen punto Que relación tiene con ustedes No creo que nada Que vaya ahí A un zarazal sin esperar Obtener nada a cambio Esperamos obtener una acta de comerciante No solamente es interesado Si no logramos sellar el estelarón No podemos salir de este planeta Ayúdenos a encontrar el estelarón Queremos salir de aquí a Chile a la verdad Si quieres estar aquí El planeta más feo de todos Todo culero, todo rancio Si, si ¿Quién quiere su planeta? Si, 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 si ¿Al Chile? Todo rancio en este planeta Si, si, todo rancio ¿Quién lo quiere? Claro, no Su llegada es la esperanza Tras 700 años Estoy dispuesta a poner todos los medios a marcarse Para ayudarles a encontrarlo Hoy es muy tarde Poderé que se logren en un hotel Allí podrán descansar Mañana a mediodía Le enviaré a alguien a buscarlos Allí podrán debatir Como hacer frente a esta situación tan urgente Mamoncita Se ponen sus moños Bueno, muchas gracias Guardiana Suprema No hay pedo Eres como la señorita presidenta Ay, es como Ah, si, ¿ustedes desconfiamos? Ay, wey Santa madre de Dios Esto no es bueno Esto no es un buen presagio Los siguientes de no limitar sus movimientos Gracias Muy razonable No sé que fuera tan fácil Ni yo Ajá Bien Tengo sus grupos asuntos Tengo un parme He de regresar a mi puesto Espero que gruten de su estancia Mejor El teatro El teatro dorado Y el museo de historia Pero para entrar al museo Se necesita una credencial Al momento de su Siempre viento Se más simbolo De velopulto Entre esa música Puede ir al taller De nunca invierno En ocasiones Hay emociones Traería La intérprete Bueno Quiero ver a nosotros Visita lo que en el hotel Se evita en el callejón Que hay al lado Donde los guardias Están estacionados Pero en un lugar Afectado recientemente Por la corrupción Uy Corrupción Por el estelarón Favosos No es culpa del estelarón Pero no No quieren ayuda De gente interplanetaria Si fuéramos Salirígenas Todos somos humanos Tengo que irme Espero que les vaya bien No sé ¿Vamos a hacer una visita A cada lugar? ¿Qué es esto? Suena no accesible Ok Vamos ahorita A hacer mucho Énfasis En la exploración De hecho Creo que ahorita Lo mejor sería Subir de nivel A mis personajes Acente Mejora Uno Dos Tres Les voy a dar Tres A cada uno Uno Dos Tres Uno Dos Tres Mis personajes Estrellas Uno Dos Tres ¿Quieres comprar Un periódico? Sí Dame Ojo Que son diferentes Tipos de periódico Como coleccionables Confirmables Quiero todo La verdad ¿Para qué miento? Quiero todo Mira Mira Tienes razón Tienes razón Es extraño No sé qué Es que vamos a echarle un vistazo Primero Soy la oficina de inteligencia De la guardián hacia la gente Y a temporada De viaje Por la historia De ver Voy a llamarme Pela Sí Pela Sí Señora Pela Bueno Tienes razón Aquí A diferencia De Gechi Si Nos vemos Como unos adultos Podrían actuar Como mismos Se erigió Para conmemorar Los arquitectos Y ellos Anticiparon el peligro Construyeron las murallas Protegiendo así La llamada Civilización humana Y con cuidado De las ciudades El día de hoy Se compone De engranaje Que simboliza La fuerza Y la industria Represa este hielo interno Las partes Están Interestablemente Unidas Con el engranaje Y discriminado De la naturaleza Simboliza El espíritu De los arquitectos Que no cumplieron Ante la barbaridad De la naturaleza Ok Sigamos Uy Creo que lo del artista Es el último Un momento ¿Tú vendes algo? Pues Un ambulante Tendedero Quiero comprar algo Deja de ver Si hay algo Que solo se puede conseguir Aquí Parece que se puede conseguir Todo esto Con la excepción De esto Este es único Ok Primero yo Un disco ¿Y tú? ¿Me ofreces algo? No intentes evadir La fiscalía ¿Juez? ¿Eres un juez? Un estudiante brillante ¿Por qué tengo que ocuparme De asuntos domésticos Tribiales Solo ahí demostraría Lo que valgo ¿Sabes a qué me refiero? ¿Verdad? ¿Por qué? Mira si olvidaron Recuérdame Dejame ver si los NPCs Ok Medio se parecen a Genji Igualitos Pero No dijo que el parque Aquí había actuaciones En ocasiones ¿Te te olvidaron Esas palabras claves? Es cierto Tiene buen punto Yo quería ver una Jaja Hija de Semana La 7 de marzo Me cae bien Es cierto ¿Será así como Elio Como se enfrentan Al cielo eterno Es cierto Si es posible Si es posible El riesgo De asuntos El riesgo No se puede Para evitar La policía No se puede A la policía No se puede Dejame Un enemigo ¿Algo? ¿Algo? Tantas cosas Sobre un calapetor Estapteado ¡Uy! ¡El hermoso! ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo se llama? Señorita Tronchandoro Hola Hola Soy Seval Pueden traérmelo, pero no puedo garantizar que me interese reparar Oh, 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 me cae bien, me cae bien Solo teníamos curiosidad No es normal y corriente, no es el portal de espíritu administrativo Vamos a llegar y todo resulta nuevo para nosotros ¿Cómo que acaban de llegar? Exacto, ¿cómo lo escuchó, señorita? Ah, ¿verdad? ¿Cómo por haceros? ¿Fueron a ver a Cropolia? ¿Son ustedes? ¿Sí, sí, somos nosotros? ¿Sí, sí? Podemos hablar sobre los calefactores, si quieren, vamos a charlar Oh, oh, oh Oh, ahí está, ¿cómo se llama, señorita? Hola, oficial Vamos a entrar, vamos a entrar Espera, espera, ¿qué es esto? Recoger Oh 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 Tienes incapaz de ver lo que hay dentro del armario No se dejen engañar con apariencia, son indispensables para la supervivencia Si no tuviera forma de mantener el calor, se habría convertido en un cementerio hace mucho tiempo Tanto en la superficie como debajo de ella Creo que se entiende, ¿no? Así solo le voy a preguntar sobre qué es la geomedula Con mi ideal, con un recurso energético especial Ok, creo que eso nos va a ser el último Crece debajo de la superficie del planeta, los equipos de mineros especializan en el Bajo Mundo La extraña de ahí, los conductores y transporte las trenes a la superficie Ya que en el Sopramundo usamos los conductores para enviar ayuda al Bajo Mundo No tiene nada que hacer, ¿quieren ayudarme a arreglar esta máquina? Solo será un poco de manual, puede que lo encuentren interesante Ok, claro, tenemos tiempo Puedo repararlo Oh, oh, ah, se ve fácil Las cámaras se ve fácil Simón Está fácil, está fácil Déjame, déjame, déjame estudiar Jeje, mira, mira A huevo Desafío completado Vámonos Les parecieron ser mis ayudantes El salario no es alto, no es demasiado alto, pero soy una buena jefa Claro, ¿por qué no? Si, 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 si a todo Si señor Siempre será bienvenidos al taller También el dinero Obviamente, obviamente el dinero es bienvenido Era obvio, ¿qué diría eso? Era obvio, señorita hermosa Ahora vamos hasta allá Agente inmovilario Déjame ver ¿Qué quieres? Comprar una casa No, no, no Hola, hermoso Hola, hermosos Cámara Está muy cerca del sitio de la ciudad, José Tienen que verse nada Se lo tuvo aviso Uy, chale Voy a presentar una solicitud de recuperación de bienes a los arquitectos Pero aquí no pueden entrar los guardias sin clinar ¿Los guardias Kanka? No, 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 no saben, no saben pelear No es la que hay de estos soldados Exacto, pueden contenerlo, el fragmentado Los monstruos del fragmentado, pero estos continuarán saliendo multiplicándose Estamos aquí por tu seguridad Si no, no, la seguridad no sirve de nada Quítate el medio Oh, chale Pobre vato Pobre tipo Pero, obviamente ya sabemos que vamos a hacer, ¿no? Sí, vamos para allá Oh, oh, ¿qué pasa si nos atropella? Ah No 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 se atropella No ¿Podemos subir? No ¿Podemos subir? Voy a avanzar Y mira, mira, mira Atropellame A la madre ¿Vieron esa niña? No sé si es tan duro contigo mismo Estoy reflexionando sobre la... Ok, véndeme tus libros Yo ya me escribí, disculpen en mi camino ¿Buscan algo? Sí, sí Así que eres escritor, ¿eh? Pregunto una cantidad de textos mediocres, mafinantes Así que todo lo que llaman es escritor fantasma No sé, ni siquiera soy cualificado para escribir No tengo más preguntas ¿Para quién es pendiente ahora? Ah, no, puras cosas temporales Vamos, adentro A nuestra casita Me pregunto si tú vuelves ¡Terminamos en colisiones, danos y almohadas! ¿No se han mejores abiertas? Seguro que esta rellena es de plumor Mitsuki, cuando estemos en Kri-Foto ¡Stop! Si quieres decirte lo que quiero decirte ¿Por qué? ¿Mitsuki, hablar demasiado a la gente? Mitsuki, ¿qué es lo que van a hacer? Pero mira, es un buen resultado, ¿verdad? Se han usado un hotel locoso y la gente de aquí nos apoye El camino que tenemos que trazar será usted y Marta Tiene razón, tiene razón, hoy sí le dolió la razón a él Estamos prestando atención a la Guardia Suprema Es cierto, es que ese tipo me da miedo, a mí me da miedo Es la primera vez que voy a la expedición, mi capacidad de percepción es más aguda Con la punta y la espada, yo no noté nada, la verdad, pobrecita No, 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 yo no me sentía nada Se abrió con nosotros Las chicas estuvieron realizando la mirada, estaba hablando con nosotros Pero su misa estaba fijada en un momento en el estado Ah, es mi espada Si no fuéramos los únicos que estaban en la sala ¿Qué? ¿Qué tal esa palabra? ¡Espiramente se ha ido a la espada! La neta sí me da miedo La neta sí Tiene que ser un guardia La verdad, yo digo que alguien Quizás hay agua de espaldas armados y visitados en la sala Un momento de ayudarnos Espero que lo pongamos claro Yo igual espero O sea, esto fue medio raro, ¿no? Como que los vamos a vigilar Yo digo que le están engañando ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que le están engañando Que alguien le está mintiendo Y ya se está tragando todo Vámonos a nuestra habitación Lujos Lujos, papá Tenemos tiempo de pasear, chate Ya tuvimos suficiente diversión por hoy Descansemos nunca Que descansen También Creo que los próximos días serán bastante a favor Claro que sí Apague las luces del expreso Qué lindo Tenemos nuestra propia habitación aquí A ver, a ver No, 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 no 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 No, no No, no No, no Tanto realidad como que nos quita No se puede pensar en un armario No es un aroma de estandil Lípico Es un aroma milagrosamente fresco Completamente artificial Una maravilla de ingeniería química Es tan cautivador Que lo único que quieres es meterte en el armario Que diablos Voy a entrar, allá voy al armario Izquierdo, pie derecho, darte la vuelta Quieres estornudar, pero tienes que aguantarte Quédate prisa y entonces Cierras la puerta con un movimiento suave Y pam, invitaciones Ahora te has fusionado con el armario En una sola entidad Pero sinceramente tus ánimos tan lejos Alcanzar la emoción máxima Quizá necesites más tiempo para comprender La sutil maravilla que hay de todo esto Este lugar puede parecer demasiado oscuro Para tus ojos, pero con el tiempo te acostumbras ¿No? La oscuridad me concedió ojos de oscuridad Solo un poco más de tiempo Adáptate a la oscuridad Confía, solo un poco Ocurrirá algo más interesante en esta oscuridad Está garantizado Espera, ¿has oído esto? Es un sonido, se acerca Click, click Se avecina algo emocionante Acá son así, píselo Ahora adivina Son estos pasos El demonio del Hotel Goat Si, si, lo entiendes El dominio del Hotel Goat Hiberna en niños sánticos sucios Y desánticos Alimentándose específicamente de inocentes Y monasteros vulnerables Esta vez eligió al oponente equivocado Sobre todo Eres el universalmente reconocido Tras caminos La guardiola de la estación Erta Quien finalmente Finalizó A la vez del juicio final Y hoy es el día En que purgas el mal Por el vivo No parece que se está no oscuro el armario La luz del valor Ilumina tu entorno Vaya Servicio de habitaciones ¿Hay alguien ahí? Si, 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 si Ahí está A todos los demonios de los 3 Les encanta disfrazarse Servicio de habitaciones Qué cliché No te dejaré cañar fácilmente Tu mente es más fuerte Que las murallas Construidas por clip-up ¿Estás preparada? Voy a entrar ¿De acuerdo? Ha llegado la hora del demonio Puse mi juicio Fuere demonio del hotel Te diámonos Has ganado El demonio del hotel Está ahora desterrado Y este lugar Está ahora purificado Este demonio Parece haber dejado algo atrás Tómalo como recompensa Por tu entrepilencia Elogio moral ¿Y qué vergas es eso? F45 Cartario Necesito Tómalo Un Lo que imaginaba La están engañando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tal vez no hayan venido a escoltarnos Esperamos que vengan, ¿no? No esperamos nada Ok, vamos Caray Siempre se vayan con ella, nada de truco Caray No, no Me caíces mal Oh, ¿se siguieron? Tremendo macanazo Y ni siquiera se inmutó Bueno, espera En nombre del señor de Lampard Que esté en alto Por donde es la Guardia Suprema Estoy aquí para arrestarles Como sentados sospechosos Que clamaron complot para incitar a la rebelión Ah, caray, ¿qué pedo? ¿Qué vergas? ¿Qué onda? No Eh, no mames Eh, no mames Eh, no mames ¿Qué es eso? Jajaja En nombre de la Guardia Suprema De retiro temporalmente De su libertad de movimiento Y de expresión ¿Cómo que de expresión? Cuando el tribunal les juzgue Tendrá la oportunidad De defenderse de sus cargos Tienen que venir conmigo No, no, ni mergas No, no, no No, no Ella dijo que nos juntaría Para hablar de un asunto urgente No, no, no 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 Tienes que se riempio En un camino Y a un camino ¿Hermos trataría? ¿Te has hecho un camino? De acuerdo Un camino ¿No? De acuerdo De acuerdo Oh! ¡Vete a ver la radio! Ahí está por la cadena de la caja de la caja de la caja. ¡Mitsuki! ¡Supir! ¿¡¡¿EH!? ¿¡¿HONENTO NIEE?! ¡Esa es ahora un nunca! ¡Supongo que somos un trío extraño! ¡Es un ángel de la carretera! ¡¿UCHO PODES A LAS CARTAS?! ¡¿¡¡¡¡¡Las CARTAS?! ¡¿¡¡Los wees!? ¡¡¡UCHO PODES A LAS CARTAS!!! ¡¡¡¡¡UCHO PODES A LAS CARTAS!! ¡¡¡¡A BANARADO!!! ¡¡¡¡SUSSA PODES A LAS CARTAS!!! ¡¡¡¡¡SUSSA PODES!!! Se viste, es la cara de preocupación De esta No sé si confíen demasiado en sí mismos Quieren morir Tenemos que perseguirlos Aunque se hayan introducido en la zona coronada Tengo que comprobar con mis propios topos Si están vivos La orden Pobrecita Pobre Perla Oye, seas mamona, seas mamona Podemos verte Así es Antes de ponernos a hacer otros planes Pobre Perla Pobre Perla Pobre Perla Pobre Perla Pobre Perla Pobre Perla Para nosotros Toque de queda Pobre Perla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hum! ¡El regalo es para destruir! Obviamente no puedo arriesgar con el que ya se va a petatear. ¡Dejo de loco! ¡Exalta! ¿Ves? ¿Vero? Así, así se acaban los enemigos. ¡Es una buena prueba! ¡Ah! ¡Ah! T en porta a la los enviens. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es lo que pasó! ¡Eso es el que se ve a la cruz! ¡Una buscada! ¡Ah! 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 Si, esta parte de Velo, era otro lugar... ...Las varias se conocen como forma de deshumanos. ¡Famosita, mija! Con muchos guardianes para ser pocos habitantes. ¡Vamos a la derecha! ¡Los armas! ¡Sisco! ¡Hey! ¿Ustedes han cometido lo que hemos cometido en este lugar? En este lugar, el mando de la naturaleza que nos ha cometido, es decir, para que nos detengan a la naturaleza. El caso de la naturaleza y el castigo de sus presos crímenes... ¿Habéis conocido lo que hemos conocido por nosotros? Eso fue una vez más tarde. Nosotros no lo conseguimos. Ayer... ...y me llamaron a nosotros. He explicado que los identidades y propósitos son falsos. su verdadero objetivo es derrocar a los arquitectos cabrón loquita que loca suelta el lanzarme de Fintans vamos a dejar que nos atrape y estamos ayer el expreso astral corte combate bueno no queremos aqui se trata Esta es la primera vez. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ir a la derecha! ¿Puedo dejarme de perderte? ¡Suscríbete! 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 Yo como no va a ser de ser el que me os jure ahorita, no seré así. ¡No me lo escuchas! No me lo escuchas, no me lo escuchas. ¡No me lo escuchas! Y se muere. ¡Ah, sí! ¡No! ¡Definitiva! ¡Así, así! ¡Por Mamune! ¡Por mis... ...erementos o varios! ¡Ah! ¡Muere! ¡Y! ¡Muere! ¡No, no, no! No te digo. ¡je! ¿Estos villanos? ¡Ah, mamosita, mamosita! ¡No, no, 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 no! ¡Sac! 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 C'est son Cade Cade Obviamente estamos en que nos vamos a encontrar. ¡Adiós, que rejue! ¡Fueras, hay, órale! ¡Adiós, K-Un! ¡Perdón! ¡Perdóname señorita tronchatoro! ¡Ap! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Eheh! ¡Ah! ¡Ohhh! ¡Lo bajamos todo! ¡Ap! 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 ¡Ato! 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 ¿Este como la vida eso es justo? ¿Qué es eso? ¿Recupero vida? No me diga eso. No me diga eso. O sea, de una vez me lo petateo. ¿Viste eso? No, no, no. Una rafaguita y a dormir. Una rafaga y a dormir. Ay, güey. Envidiosa. Ay, güey. No usamos, ánimo. Si podemos. Si podemos, si podemos, si podemos. Podemos derrotar a quien quieran. ¿Qué es eso? Vamos, jueguito. Es su turno. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste que no eres superior a mí? ¡No! 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 ¡No es malo! ¡No te preocupes, pertenezas! Ah, no... No te quería romper este aire... ¡¿Qué? ¡Suscríbete! No puedo salvar a Tomo. No puedo salvar a Tomo. Giri lo hizo bien. ¿Será en la infancia de una mujer? ¿Puedo dar la protección de los arquitectos? ¿Me considero una tirana? A cambio de la prosperidad eterna. ¡Ah! ¡Lo he entendido! ¡Suscríbete! ¿No hay una fuerza de tu papel? ¡El güey! ¡Soy todo un galán! ¿Entonces, por qué no se despertara? Solo se despertara. ¿No se escuchara? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se hace el suprano? ¿Dónde está? ¿Puedo enviarla de vuelta? ¿Puedo enviarla de vuelta al proceso? ¿Por qué? ¿Por qué? No tenía que irme. Pero... Me arrastró. Me arrastró aquí. ¿Qué pedo, Sapo? ¿Qué pedo, Sapo? ¿Por qué me arrastró a mí? ¿Por qué me arrastró a mí? Exacto. Te involucras en asuntos del Supramundo, no tiene nada que ver contigo. Si lo que quieres es llamar la atención, vas por buen camino para que la llamarada te preste mucho más... Las personas me ayudaron una vez, y quiere devolverles el favor. ¡Hijo de puta! Si sabe, tal vez alguna de esas personas que traje pueda ser de utilidad, aunque se sabe. ¿Por qué? No, así se intentó irme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Fuego! 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 Que me arrastró. ¡Fuego! Traerla de vuelta lo antes posible. Hay un 15 de marzo de los ojos de encima, después de más de una década, se los sentía abajo. No me jodió la cara de la superficie. No me jodió la imagen de la superficie. Si de repente parece una chica vestida de guardia, que se venía a la gente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuego! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscarlo! Ya se ha ocurrido, Nebosuke ¡Llegamos a 10! ¿Le iríamos a recoger nuestra recompensa? ¡Vagón! ¡Oh! Son los mapas que hay por ahorita ¿La vía roca? Este es todo el mapa como de ese planeta Pompón, debe transportarse Ahora ya seguimos con la historia Pero tengo que ir primero con Pompón Sí, me metieron un problema Ahora 2.56 Confirmar, confirmar ¡A huevo! ¡Híjoles! No, creo que no No hace nada de este azul Pero, pues sigue gustando la animación demasiado ¡Pum! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no! Ya era nueva Y eso que estamos recibiendo es nueva, güey Nos faltan 3 Nos faltan 3 Nos faltan 3 Nos faltan 3 Para conseguir nuestra primer 5 estrellas Estoy emocionado ¡Ay, güey! Dejale una pestaña Pues vamos a regresarnos Debe transportarse Debe transportarse ¡Clinica de Natacha! ¡Oh, clínica de Natacha! Ahora sí, regresamos a la historia Se supone que estábamos aquí Jeje ¿Te duele algo? Tengo migraña por todo el cuerpo Esa es una metáfora muy interesante O te dices un golpe en la cabeza Lo mejor es que te muevas un poco Mi hijo Natacha Soy médico aquí abajo Ya llevas un dientero en la clínica Un dientero, vete a la verga Es un placer, yo soy caba De Cortés Sampo ha ido a seguir conmigo Se sabe Espera a jugar por tu aspecto Parece que Estás perfectamente No hay motivo para hablar ¿Dónde están mis amigos? Primero y Sampo se lo llevó a poner Ok Se fue corriendo un poco después de despertar Supongo que está paseando por aquí cerca Le dije a Sampo que la vigilaran Pero desaparece en cuanto él salió por la puerta La chica con un informe ¿Quién es Sampo exactamente? Sé que no es más que un comerciante transfronterizo Es un tipo raro Se me coqueteó Me siento acosado Me siento acosado Hay mucho De cualquier forma la verdad es que tenemos muchísimos contactos También ha hecho favores a la Hemara En todo caso creo que no tiene malas intenciones Ok, ¿qué es la Hemara? La guardia creyente del mundo subterráneo Pero más amigable Ah, qué bueno Gracias, doctorado En este momento Ya está No hay ningún problema serio si si Ok, ¿es todo lo que iba a recoger? Creo que sí. Puro lore, puro lore para nuestra biblioteca personal. Un nuevo mundo por explorar. Esto está genial, esto está genial. ¿Club de pelea? El club de pelea, no te pases de mierda, que genial, genial, el club de la pelea. Ahí está, emocionando a los niños. Contará a tu amiga Marzo todos los secretos, cabo a rato. ¿Significa esto? ¿Qué significa esto? Todo, desde el principio hasta el final. Ahora, una vez más, no... Yo soy como lo Supramundiano, no digo mentiras. No digo mentiras. Los niños No, no somos como los de arriba Nosotros no mentimos Sonreímos No mucho, amiga Marzal Chale Si es cierto, como que somos muy infantiles Esto me gusta Siento que yo sería igual si me despertara Y no recordara nada Si, con esa personalidad Porque tenía una personalidad parecida de niño Si no recordara nada Sería algo parecido Aunque un poco más violento Eso es malo Seré sincero Le dijo que se ha ido con Zampo Se ha ido con Zampo Di varias vueltas pero no se se patan de Puebla Azul Y casualmente conocí a estos niños Quisen saber dónde están No dicen que si que vos me lo cuente Tengo que Ser parte de los topos o algo así Para eso tengo que demostrar la vida ¿Me entiendes? Claro Yo también jugaré Desde cuando eres tan considerada Un momento Ah, el tipo de los topos es muy valioso Mucho Me voy a acabar También quieren irse a los topos Puede jugar con nosotros Hacemos una ronda de prueba Yo me escondo Y ustedes dos me buscan Me ve por encima del hombro ¿Te atrapé? ¿Cómo que te atrapé? Yo la atrapé, Marzo Yo la atrapé Cuando jugamos De verdad Tienen los topos 50 será hasta 50 Sin trampas Los topos no perdemos una partida Ok Aquí encontré uno Que picara Que picara Esos villanos Esos villanos Falta uno Falta un morro Que se sabe esconder bien Se sabe bien Creo queelling ¿Quién es una ronda de prueba? ¿Quién es una ronda de prueba? ¿Queale? ¿Queale? ¿Quién es una ronda de prueba? ¿Esta es una ronda de prueba? Más alto y más viejo Real bien apuntación, ¿qué pensará la jefa? Les ganamos, les ganamos a los mocosos ¡Los de mis hermanos del húdame! ¡Dios! ¡Los de mis hermanos de los húdame! ¡Suscríbete al húdame! ¿De qué es un hermano de los húdame? ¿Aquí es un hermano de los húdame? ¿Puedo hacer algo de esto? De hecho, es tan fácil de hacer esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Doskuro no es el húdame? Uh... ¿Doskuro no es el húdame? ¿Fight club? ¿Doskuro no es el húdame? ¿Doskuro no es el húdame? ¿Puedo hacer algo muy bien? ¿Quieres que admiarre a la Cama de la Cama de la Cama? ¿Puedo ir a mi distancia? ¡Puedes llamar a la Cama de Cama! ¡Cantos, Tusk! ¿Campoco el Cama de la Cama tú? Ah, mira cómo crees. ¡Eh! ¡Amisco! ¡Muy bien! ¡Ladio! ¡Cantos! ¡Cantos! ¿Cantos! ¡Esto es la verdad que les da esa persona que tengo que vivir después de las presentaciones? Pero solo se permiten niños, de la parte de los adultos se encargan de quemarán Que hay un oponente No, no voy a nadar Que no sabes como no hay nada que seguir Tu mente es una extensión de tu voluntad Pero no me extraña que este video era tan divertido Vamos, al club de la pelea Quiero pelear Voy a extravar a mi amigo peleando A ver, Gaspar Más emoción que va a su tal del día Doctor Se ha llegado que nunca sonríe, tiene una fuerza sobrehumana Y el dragoncito impasible Pobrecitos Tienen miedo De poder Ser diario explosivo sin sentimiento de la cuadrícula romana Oh my god Tenemos que ayudarle Quiero formar equipo Oh my god Espectar Y ahora te encontramos para evitar que te den una paliza Hermanas y hermanos, si se nos alegra la atracción de este deporte Perfecto No, no Fijera Esta Compete esto es solo para profesionales Niños no interesan sus casas Pero Solryu Pero no puedo esperar mas ¿A poco? Dos amigos contra la piz de hierro Robo mecánica Abano robot No creo que tenes Hay no esta cara de no 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 Decepción Estoy decepcionado de ti Solo quiero irme a casa Solo quiero irme a casa ¿Me conviene o no me conviene? Voy a esperar ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Ah, caray! Fin de la batalla Como que fin de la batalla Fue muy rápido, ¿no? ¡Qué dragón impasible! Y sus cosas miradoras Las miradoras No puedes darnos un buen título a nosotros también Mejor que dragóncito impasible No, el dragóncito impasible Y las dragóncitas expresivas Ya debería estar dormido Ya debería estar dormido Tenemos que darle una paliza Ven aquí Bueno, antes que nada Te digo que este es de esos lugares Ya saben O es esto Nadie habla del club de la pelea Odimspanse Si vosotros entradingáis Así que empecé a andar rápido Si hubiera sido que era usted Nos habría esperado por los brazos abiertos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene un buen punto, tiene un buen punto. ¿De qué secreto estás hablando? Exacto. Jampo, ¿de qué secreto estás hablando? Sin esperar nada, cambio, por favor, no voy a poder ir con un dormore sobre mí. Conocen a llamaradas que necesitan cualquier cosa. Suena demasiado bueno para hacer, ¿verdad? Ok, le haremos caso. Le haremos caso, yo siento que llamarada, va a ser bien pro. Así, yo soy el más perrón aquí. Así de pro. Tan pro que la gente pro no lo ve de lo pro que es. Así de plan, tan pro que la gente pro no lo ve de lo pro. Título, ¿cómo sabes? Título, ¿cómo sabes? Tengo la herramienta de trabajo, guardando la tierra y comprobar la tierra. ¿También es el trabajo? ¿Qué? ¿Y la gente tiene que estar ahí? ¿Esto es el trabajo en la luz? ¿Esto es brillante? No tiene contacto, y lo único que aún funciona la línea de transporte de la geomédula Terminamos a los de arriba y ellos los mandan a subir La mayoría somos dineros y cada día tienen que extraerse de mineral para sobrevivir Si veamos que uno va a quemar, todo el segundo ya se vería congelado La persona que busca no está aquí Uy, esto está complicado, porque prácticamente nos habla de que todos, todos, todos van a morir Así, a la virga Todos, todos, todos van a morir Sí, bueno, necesitamos moneda especial Mira, esta herípica está bonita Por la hermosa La energía No, no, no está muy bien ¿No? ¿Por qué, por qué? ¡No! ¿Por qué? Esto es el Horsin Es igual que con este el bajo modo de su gramo, antes de su vida y bajaba a esa esposa, pero después, después de la historia, en cualquier caso prácticamente ya no se puede ir como bajo, aceptándote a ti. Por favor, cuando menos rumores haya sobre mi mejor, hijo de puta, pobre vato, ya está demasiado humillado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es la misma forma... ¿Es mi esposa? ¡No! ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¿Por qué no? ¡Mira! 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 Ya la cuestión no la puedo cagar más No puedo tener razón, no podemos mantenernos al margen Oh, da gentil razón, no podemos dejarlo pasar Tiene razón, deberíamos quedarnos mirando Hay que quedarnos mirando Es que no tienes opciones propias No, 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 no deja bromear En serio, yo te dije bien Vamos a ir a la ayuda ¡No te puedo dejar! ¡No te puedo dejar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hm! ¡No, no, no! ¡Señor! No, no, no... ¡Peach! como que ¿Qué te llamaron? ¿Qué te llamaron? ¿Por qué? ¿Pero si te llamaron a mi mujer? ¿Pero si te llamaron a mi mujer? ¿Pero si te llamaron? ¿De la vida en el cielo? ¿De qué se llamaron? ¿De qué se llamaron? ¿De qué se llamaron? ¿No hay algo que pensaron? ¿Es un Silver Main? No estamos viviendo en el cielo No estamos viviendo en el cielo Estamos luchando por los enemigos En los huérvemos de los huérvemos Y protegiéndolo a todos ¡Pero si! ¿Qué te llamaron? ¿Qué te llamaron? ¿Qué te llamaron? ¿Qué te llamaron? ¿No te llamaron? ¿Qué te llamaron? ¿Pero si te llamaron al ser humano? ¿Es un hermano? ¿Son hermanos? Tiene todo para decir que son hermanos, pero este güey solo es un hijo de puta muy asunto. Un hijo de puta muy asunto. Podemos unirnos. ¿Quién es tú? ¿Quiénes? Hay que ser astutos. ¿Listos, ¿es lo que conoces? ¿Que lo conoces? No se vea nada como un hombre. Tiene que ser un hombre que puede ser para nosotros. Este es un hombre que es un hombre que es importante. De hecho, vamos a irnos a ver como. Aquí viene el trabajo. Para buscarse un bien. Si, si te cuesta una persona, ¿estás que lo puedes buscar? ¡Lamena, no hay nada que decirle a nadie! Además de todas las fórmulas, señorita no lo entenderá, así que... Para encontrar algunos problemas en la mina principal y en el desacupado. Quieren bailar a la entrada de la mina busca. Ok, vamos a la entrada. Para ganar recompensas correspondientes. Misiones diarias. De transportarse. Ahora tenemos que subir para continuar la historia. Y ya podemos hacer misiones diarias. Solo por esta ocasión, vamos a intentar hacer la misión diaria entre todos. Mira, mira, mira. Toma, puto. Ah, caray. Caray. Se imagina como que se traba un poco el juego. Quiero ver si lo puedo optimizar con el rato. Bajarlo un poco los gráficos. Para que no se vea como va a pasar eso. Y eso que no es el malo gráficos. Pero a lo mejor es el modo muy alto. Exacto, calidad de gráficos alta. Hay que ponerlo en media. Se va a bajar en automático cuando cerremos el juego. Tengo que ponerlo en la cara a la cara a la cara a la cara. a llegar al 100% de ese perímetro donde quizá los escribes pero a lo mejor la cantidad que nivel somos ahorita si es cierto que nivel somos si seguimos siendo 10 o ya no si seguimos siendo 10 nos subimos cuando tengo 121 ok ok es que es poco vamos a hacer nuestra misión diaria que es lo que nos piden me llegó la inspiración eureka así que así es como se obtiene la inspiración científica no es algo como hacer comida o lavar ropa si alguien mi experta como supiera que está haciendo sólo por mirarme qué clase de científico sería yo este argumento de los varios esto lo dice alguien que no tiene idea de lo que está investigando la ciencia está acabando obviamente no sé estúpido obviamente no sé quieres pelea que digo que se armen los botanos que dicen ustedes al alrededor 6 y que pues extremadamente valioso tienes algo que decirme hazlo y si no lárgate no sé que continúe se pasó continúa pero qué tal si es al revés quizás el espacio se mueva y el tipo permanece móvil no dice nada entonces no te quedes así interrumpes mis pensamientos ya había deslumbrado la práctica del universo ocurriendo a mí hasta tal punto con sabiduría en mi mente grandiosa cuando me interrumpiste actúes un poco extraño actúes un poco extraño inconocinable acaso no te gustaría entrometerse a los asuntos ajenos entonces si hagas ese tiempo porque el de bien será peligroso no estoy preparada para ser donante de órganos acaso estarías cualificada no te preocupes esto no es algo serio previniste el nacimiento de un nuevo y brillante concepto como mínimo de ser el futuro de la ciencia espacial no deberías redimirte ah ciencia espacial sabes que yo vengo de ahí no estúpido la guardiana suprema debería estudiar y aplicar el salto cuántico de la investigación de desarrollo no sé oficinas siempre me causan problemas una creencia ciega en sus precisiones de las ciencias tradicionales falta habilidades en el sentido crítico eres una buena persona lo mejor al menos mejor que esos malditos roja no sé si oh se encuentra el oficial supramundo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a ayudarle hagamos esta misión diaria aun hay tiempo no? según yo queremos tenemos 13 minutos para completarlo vete a la verga uy dices poquito yo pensé que teníamos mas tiempo jefe si tienes una cita hay que usar el miedo en la ventanilla pero todos están esperando mi trabajo si no puedo es adecuado no podré y si descanso influir positivamente en la eficiencia de mi trabajo entiendo que sean sancionos pero sigan está claro estimado ciudadana tengo esta tesis es imposible entregarse a la guardia superior se permite entregar tributados a las autoridades correspondientes es personal sé que cada día te graduaste y la tierra es mi ángulo claro gracias mi vida educativo semi alfabetizado en tu caso como investigadora sin educación normal necesitamos que respondas a una pregunta para aprobar el cintete de un sticker de los reguladores del ministerio de educación tranquila es una pregunta muy básica hay mas números primos o mas números naturales la misma cantidad son la misma cantidad correcto bien solicitaré que me hiciera publicar estas ciencias vete y espera mi noticias se notificara de novedades oh y terminamos la misión de hoy la misión diaria de hoy que es esto para escoger ah regalitos ok esponjito es lo necesario ir que dice mejora el nivel de cualquier personaje una vez de mi ah no pues ya no podemos a ver de los demás personajes cual es bueno escuche que de ella hay que ver audición hay que cambiarlo este obviamente no lo están ocupando pero de ahí en mas que otro tenemos irudición ah solo estos crees que teniamos mas pues bueno vamos a mejorar uno solo libre uno solo es lo mas bajo de todo mismo lo nuestro es que no valentina un calicee oro que pasa cosas ¿Cómo llegaron esos tan rápidos a un nivel tan alto? Ok, ok, vamos a pedir ayuda de este Sin embargo Ok Creo que será mejor así A por ello, vamos a por ello, vamos a por ello Yo puedo No, no hay que agarrar la ulti porque nos cura Raul dispara después que nos hacen valer casuera He he, hay todo, todo, así ¿Por qué activen tantas multis para que vean que si puedo con todos contra mi solo? Paz Taran, 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 taran Casi fin del desafío Ok Lo rompemos Lo rompemos Finalmente Lo rompemos Fin de la batalla Salir Ah, que pro soy, que pro soy La verdad, que pro, que pro me siento Recoger Subimos un nivel de golpe Mira nada más No cualquiera hace eso No, no cualquiera hace eso Y Yo creo que conseguimos A la moradita Ah, no conseguimos nada No conseguimos nada No, pues ya, ni pedo, ¿no? Ya volvió Ya volvió Oh, recompensa de nivel Vamos, pompón No,vida No something No 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 La verdad, me mencioné Eska No Dar No Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y especialmente Twitch y YouTube. Muchísimas gracias por lo de hoy. No esperen mucho de mí. Porque yo no espero mucho de ustedes. No es cierto, no se crean nada, nada. Muchísimas gracias por todo. Adiós.